Sando Construcciones presenta en este documento un resumen del proceso que seguirá en la ejecución de las obras de ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Vigo. En el plazo ofertado de 35 meses y sobre el proyecto elaborado por AENA. El aeropuerto de Vigo se encuentra ubicado en los términos de Moss, Redondela y Vigo, a 8 kilómetros al oeste de Vigo y situado a 261 metros sobre el nivel del mar. Tiene clasificación de Aeropuerto Civil Internacional con categoría 4C. La ampliación permitirá absorber las expectativas de incremento de tráfico aéreo del aeropuerto previsto para los próximos años, además de su adaptación a la normativa vigente. La actuación proyectada supone la ampliación del actual terminal en más de 16.000 metros cuadrados construidos, así como la reforma integral del edificio actual. Se incrementarán las áreas destinadas al proceso del pasaje, las de facturación y vestíbulo de llegadas, las de recogida de equipajes y las áreas de embarque. La solución desarrollada se basa en la ampliación de la planta del edificio a lo largo de la plataforma. Este crecimiento se encuentra limitado por la presencia de la torre de control en el norte y por el hangar del aeroclub al sur. Se amplía la planta sótano, destinada a instalaciones y tratamiento de equipajes. Planta baja, destinada a llegadas y salidas. Planta primera, destinada a embarques. Y se crea una nueva planta segunda, que albergará dependencias varias y equipos de instalaciones. Se crearán dos nuevas prepasarelas dobles que, junto con las dos existentes, permitirán el servicio a cuatro aeronaves de manera simultánea, con un total de ocho puertas de embarque. Además de otras actuaciones, como la creación de un nuevo acceso al lado aire junto al extremo norte de la terminal y adecuación del entorno de la torre de control. Para la ejecución de la obra, Sando Construcciones dispondrá un equipo de personal con amplia experiencia, que se encargará de las diversas facetas de la obra. Este equipo estará coordinado y dirigido por un jefe de obra y un adjunto al jefe de obra, con amplia experiencia en obras de grandes complejos aeroportuarios. Las instalaciones provisionales se han ubicado en la parcela actualmente ocupada por vehículos de renting y bolsa de taxis. Una vez se realice el desmontaje de marquesinas y vallado actual, se instalará el campamento de obra, plataforma para acopios, talleres y almacenes, convenientemente vallado y señalizado. El acceso de vehículos y personal al campamento de obra se realizará desde el acceso norte al aeropuerto. El movimiento de vehículos a la zona de obra, situadas en el lado sur, se realizará por el vial que bordea el aparcamiento, donde actualmente se desarrollan las obras de aparcamiento, urbanización y bloque técnico. El espacio que quede liberado por el avance de estas obras posibilitará el planteamiento de otras alternativas. Para cubrir todas las necesidades de elevación, se dispondrán cuatro grúas torre de hasta 60 metros de alcance, además de grúas móviles auxiliares para trabajos de apoyo. Grúas 1 y 2 estarán operativas durante las fases 1, 2, 3 y 4. Grúas 3 y 4 estarán operativas durante las fases 5, 6 y 7. Todas serán instaladas en el lado tierra del recinto aeroportuario, sin afectar la plataforma, con alturas suficientes para salvar las cotas de cubierta más desfavorables. Sando Construcciones ha desarrollado un proceso constructivo que garantice en todo momento el mantenimiento de la actividad aeroportuaria, originando la menor interferencia con el normal desarrollo de dicha actividad, y que aporte plena garantía de la consecución del plazo ofertado de 35 meses. Para ello será necesario que los trabajos se ejecuten en siete fases sucesivas, y en coordinación con las actuales obras de aparcamiento, urbanización y bloque técnico, que se están desarrollando en el recinto, habiéndose previsto la ejecución de ciertos trabajos en horario nocturno. Durante el primer mes se implantarán las instalaciones de obra en parcela existente en el extremo norte de la terminal, actualmente destinada a aparcamiento de vehículos Rentin. Se desmontarán las marquesinas y el vallado existente, y se acondicionará la parcela para instalar en ella el campamento de obra y la zona prevista para acopios. Se procederá a realizar el nuevo vial de conexión con el lado aire en el extremo norte. En primer lugar será necesario desviar provisionalmente el vial de servicio, para poder liberar la zona de obras. Esta fase se inicia con los trabajos de ampliación y nueva construcción en el lado norte, con la que se denomina subfase 1A. Una vez construida la nueva garita de control de acceso a plataforma y acondicionada la nueva sala de autoridades, se iniciará la ampliación de la zona sur, que constituirá la subfase 1B, con la demolición de la antigua sala de autoridades. En esta fase se procede a la ampliación del edificio por el extremo sur en todas sus plantas. Las actuaciones se llevarán a cabo sin conectar directamente con el actual edificio, manteniendo la fachada sur como separación entre el edificio en uso y la zona de obras. Al finalizar la fase se procederá a realizar la conexión con el edificio actual. También se habilitarán la nueva sala de autoridades, el nuevo acceso norte a plataforma desde lado tierra, cruzando la nueva caseta de control de seguridad y la sala provisional de llegadas Noh Schengen en el norte. La prepasarela sur y la isleta Hanlin también serán construidas en esta fase, conectando con el edificio en planta primera, preparándose su puesta en servicio en la siguiente fase. Las actuaciones en esta fase se centran en la parte central del edificio terminal actual, no actuándose en planta sótano. La estructura será reforzada y la cubierta sustituida, disponiéndose la nueva distribución de tabiquería y acabados. Se adoptarán las medidas necesarias para aislar completamente la zona de obras de las zonas operativas del terminal. En primer lugar será necesario desviar provisionalmente el vial de servicio, invadiendo la plataforma de estacionamiento de aeronaves para poder liberar la zona de obras. En esta fase las actuaciones se desarrollarán en el interior del edificio terminal actual, donde también se aislarán completamente las zonas operativas. Se comenzará con la puesta en funcionamiento de la nueva prepasarela sur. Se ejecutará el nuevo sótano bajo esta zona. Se procederá a la sustitución de la cubierta y cerramientos exteriores. Y se realizarán las nuevas compartimentaciones y acabados. Será necesario, igual que en anteriores fases, desviar provisionalmente el vial de servicio para poder liberar la zona de obras. Además del completo aislamiento de la zona de actuación, será necesario montar dos pasos protegidos que garanticen el tránsito seguro de pasajeros norte-sur. Uno en planta baja y otro en planta primera. Se realizará el nuevo sótano. Se ampliará la estructura. Se sustituirá la cubierta, fachada, divisiones, acabados e instalaciones. Se construirá la segunda planta, que albergará las nuevas salas técnicas, que serán operativas en la siguiente fase. En el extremo norte se realizará la conexión del edificio con la nueva superficie ya construida. Las actuaciones en esta fase requieren nuevamente el desvío del vial de servicio. Las actuaciones en el interior de la terminal requerirán habilitar zonas protegidas para el paso de pasajeros. Durante esta fase actuaremos en planta baja, en la sala de recogida de equipajes y en el vestíbulo de llegadas. Se desmontarán dos de los tres hipódromos existentes y se montarán dos de los hipódromos nuevos. Se construirán los nuevos locales en planta baja y se modificará la planta primera. Se sustituirá la cubierta y se montarán los nuevos equipos de climatización sobre ella. Para el inicio de esta fase será necesario que se haya producido el traslado del CPD de la esquina noroeste al nuevo bloque técnico, por lo que será necesario que las actuales obras que se están desarrollando lo permitan. Las actuaciones se centran en el extremo norte del edificio en su lado tierra, donde se alargará el edificio una crujía más y concluirán los trabajos en la sala de recogida de equipajes con la instalación del nuevo y último hipódromo. Concluirá la remodelación del vestíbulo de llegadas y se terminará la adaptación al nuevo uso de la planta primera y se sustituirá el resto de la cubierta. Por último se realizarán la limpieza y remates finales y la puesta en marcha de todas las instalaciones, para lo cual se ha previsto un plazo de un mes. Sando es un grupo empresarial internacional ubicado entre las primeras empresas del sector de la construcción en España, tanto por volumen de negocio como por diversificación geográfica, que cuenta con amplia experiencia en actuaciones en recintos aeroportuarios. Una experiencia que, junto a un equipo altamente cualificado y organizado y a una planificación exhaustiva y eficiente, nos permite garantizar la ejecución de la obra en el plazo propuesto de 35 meses, con los más exigentes criterios de calidad final y cumpliendo todos los requisitos e hitos marcados en el programa director de AENA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!